Hola que tal amigos bienvenidos a un capítulo más de su programa especies nos encontramos en un municipio muy grande ya habíamos venido antes pero tuvimos que dar otra ocasión para terminarlo de visitar para ser precisos estamos en el real de acuitapilco y nos aproximamos al charco azul donde nos van a esperar muchas sorpresas más verdad así es vamos a tener muchas aventuras para todos ustedes y nosotros comenzamos con un programa de especies comenzamos en la parte sur del estado de nayarit a 850 metros sobre el nivel del mar se encuentra ubicado el municipio de santa maría del oro cuyos atractivos naturales y geográficos junto con la hospitalidad de su gente nos invitan a disfrutar de hermosas aventuras ya sea en su famosa laguna pintorescos pueblos o espléndidas cascadas en un ambiente 100% rural sin olvidar el sabor de su gastronomía e interesantes artesanías que garantizan al visitante una estancia placentera esperamos en este recorrido conocer más de este interesante municipio y nos acompañen en busca de los lugares más atractivos de santa maría del oro inmediatamente su cabecera municipal se convirtió en nuestro principal punto de reunión aquí su característica plaza principal se convirtió sin duda en uno de los mejores ejemplos de sensibilidad arquitectónica típica del sur de nayarit con su tradicional kiosco bancas de hierro fundido y todo bordeado de bellos jardines entre callejuelas cubiertas de adoquín en santa maría del oro podemos todavía gozar de sus pueblos en un ambiente muy campirano sin negar claro que la modernidad de nuestros tiempos deje en ellos serios efectos pero es la sencillez y amabilidad de sus habitantes quienes transmiten al visitante un espíritu rural con sus arraigadas costumbres y su estilo de vida que dejan de manifiesto las actividades socioeconómicas que aquí se desarrollan hola qué tal amigos pues estamos llegando aquí al ejido de tequepexpan municipio de santa maría del oro y lo que nos cuenta la gente es que es un pueblo muy pero muy hermoso porque porque la gente es muy trabajadora se dedica a la ganadería la agricultura así como la artesanía pero además de eso sino que también vamos a ver acerca de las costumbres y tradiciones que tiene este lugar todo esto con el fin no solamente de mostrar a santa maría del oro sino que también a nayarit como nuestro estado y méxico como nuestro país y sin más que hablar vamos a continuar con el programa continuando con nuestra ruta por este municipio elegido de tequepexpan nos dio un ejemplo claro del entusiasmo de los nayaritas por mejorar su estilo de vida y es que en este poblado aparentemente nos dimos cuenta de cómo la creatividad y la sencillez se pueden conjugar y dar como resultado invaluables obras de arte surgidas de las manos de sus habitantes y ya sea en roca o en simples barbas de pino las bellas artesanías van mostrándose ante nosotros en formas muy vistosas y diversas pues seguimos en el ejido de tequepexpan municipio de santa maría del oro y como se han podido dar cuenta estas artesanías que están aquí se dedican especialmente a elaborarlos las mujeres aquí tenemos un tortillero una canastita estos llaveros estos llaveros el portavasos esto que también puede dar diferentes usos como es para poner hilos etcétera o si no también tortillas esta bolsa que nada más le falta a la correa para que pueda hacer bolsa y ahorita nos vamos a dirigir con una persona para ver qué nos puede platicar con cuál es su nombre agustina camarena agustina camarena mucho gusto usted es artesana el abono de esos que es lo que elabora canastitas floreros sombreritos vamos a al cerro donde hay pineras recogemos esta barba y ésta la limpiamos que esté pareja para utilizarla la ponemos a mojar en la noche la sacamos quitamos esta cabecita y entonces como empezamos a elaborar y cuál es su especialidad o fábrica de todo de todo de todo sí y qué es lo que más fábrica tortilleros sombreritos para llaveros canastitas y aquí mis compañeras que hacen diferentes como por ejemplo fruteros de esta forma más más grandes más chicos según el gusto de la persona también se hicieron nada más que no los trajimos estos son los tortilleros amén no más qué bonito y usted los vende aquí o en otro lugar los vendemos aquí pero personas de afuera que vienen de otros lugares entonces como ya saben que aquí estamos elaborando esto y nos procuran o si van a visitarnos los ven pero mostramos entonces se convienen y los compran cuánto tiempo se tarda en elaborar un tortillero yo como pues ya mi edad es avanzada este con mi trabajo de casa y esto pues unos cuatro días cuatro días y si soy más lenta para coser porque mi vista ya no me ayuda voy a cumplir 70 años pero con mucho empeño y deseos de trabajar por ejemplo su compañera qué es lo que está haciendo en este momento voy empezando un sombrero es la copa de un sombrero pero de preferencia hago tortilleros y ese cuánto se tarda el sombrero igual los cuatro días pero son una o dos horas se ponen de acuerdo verdad se juntan no no en su casa y una menos y qué precio tiene esta bolsa porque me gustó 150 ya terminada pero está muy barata si es que aquí vamos barato para vender para que no nos reclamen que es la fábrica y que estamos dando caro no realmente está muy barata la verdad y si bonita y aparte lo tienen que coser todo es si es que vamos pegando así como va la señora va cociendo se va terminando la barba entonces se va a meter otra y ya la vuelve a agarrar entonces y qué es lo que más fabricado que no esté aquí hice un sombrero también grande por cierto que pues cuando vienen personas de otros lugares cuando compran y ustedes para elaborar esto ya ve que se llevan muchas horas se relaja escucha música por mientras esto le quita uno muchos pensamientos y con esto se pone uno muy tranquilo se distrae con esto es un poquito difícil pero si le echa uno ganas y rápido qué le parece si mientras yo voy al cerro y recojo todos mis instrumentos usted me puede enseñar claro que sí otra cosa que quiera concluir a la gente que recomiende que los compren si como yo les recomiendo que los compren son muy útiles para guardar las tortillas y es el tortillero cuánto tiempo dura así dura 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 tiempo y si ven que se se va haciendo cambiando de color pueden agarrar un pedazo de franel o cualquier tela y lo pueden limpiar bien aparte que precio tiene 80 pesos 80 pesos 80 pesos la verdad está muy barato sí bueno amigos pues ustedes ya lo saben ya le dijo nuestra invitada compran está muy barato aparte hay llaveros no solamente hay esto sino que llaveros portavasos florero el plato para el plato para la fruta y muchas cosas más bueno pues entonces muchas gracias muchas gracias ah 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 amigos seguimos en tequepexpan y ellas son las mujeres que realizan estas artesanías del lugar vamos a apoyarlas y a comprarlos sus productos y esto es protectores no yes yes no 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 Gracias.